Tenemos en línea a nuestro querido Fernando León Poleo, que es uno de los integrantes de la voz de los expertos y tiene por supuesto el día de hoy una, vamos a conversar en su sección y su capítulo de gerenciando condominios, pero hoy en la mañana elegimos llamarlo para conversar con él acerca de cuáles son esos detalles, esos tips desde el punto de vista contable que todo el condominio debe tener al día en ocasión de esta nueva expresión monetaria. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, Tibaira, buenos días, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí sigo conversando esta noticia del día en ocasión de que ya mañana, primero de septiembre, se empiezan a cumplir algunas disposiciones de este decreto de reconversión monetaria y en aras de que los condominios puedan estar preparados, bueno, conversamos contigo para ver qué cosas nos trae al respecto. Es correcto. Bueno, Tibaira, el día de ayer la Federación de Colegios Contralarios Públicos de Baila emitió un pronunciamiento relacionado al proceso de nueva expresión monetaria, pero adelante lo voy a denominar NEMO en lo que hablemos, que significa nueva expresión monetaria de acuerdo a la abreviatura que le hemos dado para hacer un poco más simple a referirnos a este término. Este pronunciamiento tiene unas consideraciones y unos tips, vamos a llamarlo, sobre esto que vamos a vivir a partir de mañana, porque si bien la reconversión monetaria o la NEMO empieza el primero de octubre, de acuerdo al alineamiento del Banco Central de Venezuela, el trabajo empieza desde el día de mañana, primero de septiembre. Primero porque tenemos que a partir de mañana tener todas las obligaciones, los estados de cuenta, las obligaciones monetarias expresadas en ambas monedas. Y en los condominios o en los organismos que tengamos ya dos monedas, que es una moneda extranjera o una moneda dura, y tengamos el bolívar, pues deberíamos expresarlo al menos en tres. La divisa, si la vamos a seguir queriendo conservar de acuerdo a nuestras políticas internas, y los dos bolívares, el bolívar corriente, el bolívar vigente, y el bolívar digital que viene a partir del primero de octubre. Adicionalmente, tenemos que tener claridad y recordar que el Banco Central de Venezuela nos emitió una normativa sobre el proceso de redondeo. Esto nos va a permitir reexpresar todas nuestras obligaciones. Pero entre las cosas significativas que recuerda la Federación sobre el manejo contable, es recordar que no tenemos que hacer un cierre contable el 31 de septiembre. Nuestro ejercicio económico para los condominios, que somos organizaciones civiles, sigue siendo el primero de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Pero se recomienda que hagamos un corte al 30 de septiembre, guardemos nuestros valores y nuestros bolívares vigentes, nuestros bolívares soberanos o nuestros bolívares actuales, y estos bolívares, esta operación la dejemos respaldada. No podemos desecharla, no podemos olvidarla. Tiene que estar ahí guardada en nuestros archivos históricos, en nuestros archivos digitales, en nuestro sistema. Y a partir del... y reexpresarlos, dividiéndolos entre un millón, haciéndole el redondeo correspondiente. Si a partir del tercer decimal es mayor a 5, incrementa. Si es de 0 a 4, se preserva el dígito. Y con esos nuevos dígitos empezar a trabajar. Porque a partir del 1 de octubre, todas nuestras operaciones contrales deben estar transadas, registradas y hacer esos asientos en bolívares digitales. Es decir, ya divididos sobre un millón. Adicionalmente, debemos tener claridad y recordar que la reconversión y el redondeo puede tener algunos efectos. Serán mayúsculos o minúsculos, dependiendo del condominio, dependiendo de la organización en la que estemos. Pero eso debe ser reflejado en nuestro estado de resultados. Este tipo de consideraciones para los condominios son poco significativas. Porque, bueno, el estado de resultados del condominio debería ser, por lo general, 0. Todo lo que ingresa sale producto de la misma naturaleza a las que estamos destinados a los condominios. Que es importante también tener en consideración la preparación de estos estados financieros a los fines de la información que debemos presentar, de la rendición de cuentas. Tienen que ser lo más transparentes posible. Y por eso es que en el programa 15 días atrás recomendábamos hacer una revisión de todas esas partidas, esas cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar anteriores al 2018 prácticamente se van a volver a 0. O tomamos una decisión administrativa de una vez y hacemos una reexpresión de esas deudas por ajuste por inflación, aplicando los métodos legales respectivos, que sería una indexación por índice nacional de precios del consumidor, para traerlas a valores constantes en este momento y después de deshacer la reconversión monetaria. Porque si nosotros hacemos una reconversión simple de las deudas que podamos tener anteriores al 2018 o incluso los últimos tres meses del 2018 que tuvimos, los 4, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018 que tuvimos el nacimiento de este bolívar soberano, a lo mejor al dividirlo entre un millón se vuelve en cero, porque los decimales no nos van a dar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Hacer ese ajuste por inflación de esas obligaciones a la fecha, de acuerdo al ajuste por inflación, para luego hacer esa reexpresión monetaria. El pronunciamiento de la federación, bueno, es un pronunciamiento, hay una guía práctica, hay un video de un programa que hubo que, bueno, está circularizando en las redes sociales del país y no está en las redes sociales de la federación, que es importante que todos los que trabajamos, ejercemos esta profesión y tenemos vinculación a las condominias, la leamos, la conozcamos para poder hacer la mejor orientación a nuestros condominios, sobre todo en el tema sensible de las cuentas por cobrar. Oye, estupendo esos tips, Fernando. Bueno, yo este programa, esto que me estás diciendo lo voy a pedir a Carlitos que me lo dé aparte para colocarlos en blanco y negro, porque vale la pena que todos podamos tener esa información a la mano. Bueno, nada, Fernando, agradecida de verdad por mantenernos al día. Esto es como dice esta noticia, rompiendo el celofán, ¿no? Sí, señor. El pronunciamiento salió ayer como a las 7, 8 de la noche, no antes de las 6, no salió. Y está fresquito y es un material que, bueno, se trabajó con cariños de la federación y es importante para que todos trabajemos en la misma sintonía. Venezuela trabaja bajo Bavenif, que nos aplican a todos y eso es muy importante porque nos permite la escandalización y la evaluación completa de la información contable en todas las entidades. Y bueno, estamos para eso. Etibaire, gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta y un gusto para mí apoyarlos. Bueno, y preparándonos para el mes del condominio, Fernando, por ahí tenemos un algo pendiente cocinándose. Ya me informarás los resultados de esa petición que te hicieron. Estamos en eso. Un abrazo.